En su primer y exitoso concierto en Denver, Colorado, Karol G lo dio todo como parte del Bichota World Tour para deleitar a sus fans con su show de altura. Las imágenes llegaron a través de historias compartidas por los fans asistentes al evento. Se pudo ver cómo se desarrolló el concierto en el cual el juego de luces, pantallas, bandas, bailarines y la propia Karol G mostraron un espectáculo digno de presenciar. Karol G es una artista que se ha convertido en una de las pocas cantantes mujeres en el género urbano que ha logrado tener logros internacionales. Además, muchos la consideran un ícono de la moda actual debido a su extravagancia a la hora de vestir. Luego de este primer concierto, Karol G subió un mensaje en sus historias de Instagram para recordarles a sus seguidores que la esperanza es lo único que se pierde y que cada sacrificio vale la pena. Ella escribió, pronto llegará el día en que verás que todo valió la pena. Cada noche sin dormir, cada lágrima, cada pérdida, cada sacrificio, cada frustración. Verás que eres supremamente bendecido y que todo eso que pasó te estaba preparando y haciendo más fuerte, escribió la cantante. También explicó que cuando llegue la recompensa de todo eso, las personas se sentirán orgullosas de sí misma y de la buena actitud con la que afrontaron los problemas. Nada llega sin haber peleado antes y mientras su corazón está roto, Diosito está haciendo en ti su mejor trabajo. Nunca dejes de creer. Finalizó el mensaje Karol G. Y nosotros estamos llegando al final de este mensaje inspirador de Karol G. Pero antes de finalizar, les queremos decir que ha llegado la hora de anunciar el ganador del primer sorteo de este canal. Y la ganadora ha sido Elizabeth Duarte 6304. Bueno Elizabeth, has resultado ser la ganadora de este concurso. En breves momentos te estaremos contactando vía Instagram para que recibas tu premio. Y al igual al resto de nuestros seguidores les informamos que pronto estaremos realizando otro concurso, el cual será anunciado en un video en este canal. Así que estén pendiente porque el próximo ganador serás tú. Estamos llegando al final de este video. Si te ha gustado, coméntalo, compártelo, regálame un like y suscríbete a nuestro canal, tu canal lo más esperado. ¡Suscríbete!